Por insultar, insultan todo, ya lo sabéis, insultan hasta el rey, arrancan de las banderas de España, arrancan el escudo porque les recuerda a la jefatura del Estado, el escudo constitucional, yo no lo había visto en mi vida. En julio, los ciudadanos españoles decidieron que no querían un gobierno de derecha y extrema derecha. El proyecto oculto de Pedro Sánchez ha dado por fin la cara. Ya no se tapa ni un poco. Su proyecto es el totalitarismo. ¿Puede protestar en las instituciones? Claro que sí. Pero fomentar el odio, eso no puede admitirse en democracia. Serenidad. El señor Feijó vino a la Comunidad Valenciana la semana pasada a insultarnos. Hoy nos están insultando por las calles. ¡No han sido las urnas! ¡No han sido las urnas! Ha decidido que él no va a perder el poder, le cueste lo que le cueste a España, que nada ni nadie se lo va a quitar. Ha decidido que nunca más va a haber una alternativa a lo que él y los suyos representan. Pero lo mejor de todo es que se manifiestan teóricamente en defensa de la Constitución con una pancarta gigante que dice la Constitución destruye la nación. Hombre, yo creo que esto ya roza desde luego el absurdo. Por eso yo quiero hacerlo a la inversa. Yo respeto a todas las personas que no piensan como nosotros y que se manifiestan de forma pacífica y honesta. Porque nosotros sí que somos constitucionalistas y por eso lo vamos a respetar. Y piensa que tanto daño le va a salir gratis. Sánchez ha subestimado a España y piensa que tanto daño le va a salir gratis. Lo fundamental en democracia es el respeto a las reglas del juego. En julio los ciudadanos españoles decidieron que no querían un gobierno de derecha y extrema derecha. Esta semana podrá ser investido el presidente Sánchez porque tiene la mayoría, la mayoría parlamentaria, la mayoría democrática. Nosotros somos defensores plenos de la Constitución española, pero no de un artículo concreto, sino de su totalidad. Y la Constitución española ampara desde luego cualquier manifestación pacífica y que no sea violenta. Pero lo que no ampara jamás es ni la violencia, ni los ataques, ni los insultos. Eso no lo ampara ninguna libertad de expresión. Absolutamente ninguna. Que cuando uno es demócrata tiene que condenar la violencia siempre. No solo cuando le afecta. Siempre. Como hemos hecho nosotros durante toda la historia. Gracias. 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 Gracias.